Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Les saludo a su amigo Lorenzo Juárez. Gracias por estar aquí y en este video vamos a compartirles cómo puedes descargar el folleto Vive la Vida Immunotech y cómo puedes ver también tu progreso de créditos de viaje. Como ya lo sabemos, vamos a entrar a www.immunotech.com y vamos a iniciar sesión dándole un clic donde dice Login, si está en inglés, o iniciar sesión en español. Vamos a colocar nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. Como yo tengo mi número de ID, le voy a dar un clic aquí, voy a poner mi huella y vamos a entrar a nuestro centro de negocios. Como lo habíamos visto anteriormente, para ver nuestros créditos de viaje, tenemos que ir a la pestaña de eventos y vamos a darle un clic también donde dice Informe de Progreso de la Vida Immunotech 2020 y como te había mostrado anteriormente, tú puedes ver tu progreso de la Vida Immunotech en este recuadro. Se va a ir llenando cuando tú vayas viendo todo esto que vas haciendo en el trabajo desde enero hasta julio 31 y para eso vamos a descargar el folleto La Vida Immunotech para que nosotros podamos verlo todo sin ningún problema. Como aquí nos muestra el PDF, vamos a mandarlo también a nuestros documentos para que lo tengamos dentro. Así es que si quieres ganarte un viaje todo pagado por cuatro noches y vivir una experiencia única, no esperes a conocer el destino para comenzar a ganar créditos de viaje y vivir esta gran experiencia. Anunciaremos el viaje de destino el 22 de febrero. ¿Cómo puedes ganar créditos de viaje? Para un pase, para una persona son 70 mil créditos de viaje, para dos personas son 120 mil créditos de viaje y el periodo de calificación es del día 1 de febrero al 31 de julio del 2020. ¿Cómo vas a ganar créditos de viaje? Aquí te lo voy a poner en grande para que tú vayas haciendo también tus cálculos. Un crédito de viaje por pedidos, o sea, un punto de volumen personal es igual a un crédito de viaje. Si realizas más de un pedido al mes es válido para acumular BP. BP es volumen personal y obtener créditos de viaje. Aquí nos pone un ejemplo. Si tú haces tu compra personal de mil puntos personales en tu cuenta, tú ganas mil créditos de viaje. En el ejemplo número 2, lo voy a poner un poquito más grande para que lo veas, todos tus patrocinios desde el mes de febrero te ayudan a acumular créditos para el viaje. Por cada un punto de volumen personal de tus nuevos consultores o clientes, un crédito de viaje es para ti. Además, las recompras que realices, que realicen tus nuevos consultores en los meses subsiguientes también te ayudan a acumular más créditos. Aplica la misma regla. Un punto de volumen personal de tus consultores o clientes nuevos es igual a un crédito de viaje para ti. Y aquí te muestra un ejemplo. Si tú patrocinas cuatro nuevos consultores, cada uno con un paquete de inicio de dos mil puntos, en febrero tú ganas ocho mil créditos de viaje. Imagínate esto, que tú invites a personas o a consultores que se unan en tu equipo con el paquete de cinco mil créditos, con el de cinco mil puntos, tú tendrías cinco mil créditos de viaje. ¿Sí? Y si estos consultores en el siguiente mes, dices, dos nuevos consultores que patrocinaron en febrero vuelven a comprar o hacer un pedido de mil puntos, en marzo tú ganas dos mil créditos de viajes. Y aquí te muestro la tercer forma de cómo tú puedes ganar créditos de viaje. Y es por tu avance de rango. Si tú eres una persona que está en el rango plata y no has podido llegar al rango de oro, esta es la buena oportunidad de que tú te hagas el esfuerzo de invitar a más personas y llegar al rango de oro y confirmarlo en el siguiente mes, porque tú generas cinco mil créditos de viaje siempre y cuando tú califiques y te confirmes. Y para tu patrocinador, si él es un asociado que tiene el mismo rango que tú o mayor, para él son dos mil créditos de viaje. Si tú tienes dudas de cómo puedes llegar al rango de oro, al rango de diamante, diamante ejecutivo, habla con tu patrocinador ascendente o con tu equipo ascendente para que te explique. Porque si llegas al diamante y te confirmas son veinte mil créditos de viaje, si llegas al diamante ejecutivo y te confirmas sesenta mil créditos de viaje, si llegas al platino y te confirmas son noventa mil créditos de viaje y para tu ascendente que esté calificado en tu mismo rango o mayor, también tiene volumen. ¿Qué le vas a estar generando? Dos mil si tú llegas al oro, siete mil del diamante, veinte mil del diamante ejecutivo y treinta mil para tu equipo ascendente. A ellos les va a dar gusto que tú te pongas metas y empieces tú a correr por tu viaje, si los créditos de viaje aquí te muestra para el viaje, dice los créditos para el viaje se pueden acumular durante el periodo de calificación del primero de febrero al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Los consultores que califiquen deberán estar activos al momento del viaje de la vida imunotec 2020 para poder viajar. Entra a tu centro de negocios para que veas los detalles de las normas y reglamentos. Puedes consultar tu progreso en todo momento a través de tu centro de negocios. Miren, aquí te voy a mostrar un ejemplo que podemos utilizar como una guía si tú quieres ganarte un boleto, un viaje para una persona. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Claro, siempre apóyate con tu equipo ascendente, pero aquí te voy a mostrar una estrategia o algo que tú podrías hacer para poder ganarte un boleto para este viaje, todo pagado por cuatro noches a cinco días a este viaje sorprendente. Un ejemplo, si tú eres un nuevo consultor y entraste con tu paquete de dos mil puntos, Imunotec en el mes de febrero te va a dar cinco mil créditos de viaje adicionales solamente por haber entrado con tu paquete de dos mil créditos de viaje. Ahora, si tú ya pusiste una meta y quieres hacer esto en grande, imagínate que en marzo y lo voy a poner aquí en grande marzo, tú compras tu recompra de mil puntos. Recuerda que cada punto es un crédito de viaje y en ese mismo mes de marzo tú invitas a cuatro personas. Claro que si tú entraste en febrero, no te esperes hasta marzo, puedes invitarlos en el mismo febrero. Hay que te van a sumar, pero este es un ejemplo muy, muy conservador porque hay personas que en su primer mes invitan a 15 a 20 personas y eso lo vamos a ver en un próximo video. Espero que te quedes. Te suscribas al canal, activen las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Así es que sigamos con este ejemplo. Si tú en marzo haces una compra de mil puntos y y invitas cuatro personas de dos mil puntos como tú que hayan entrado, tú generas ocho mil créditos de viaje más tus mil serían en ese mes de marzo nueve mil créditos de viaje. Qué pasa si en abril, en abril tú haces vuelves a hacer tu compra de mil puntos, invitas a otros nuevos con otros nuevos cuatro consultores y tú tienes ocho mil créditos de viaje. Pero imagínate de esos consultores que tú has metido cuatro y cuatro son ocho, que solamente dos de esos ocho hagan una compra de mil puntos. Tú tendrías dos mil créditos adicionales y tendrías once mil créditos de viaje en abril. Ahora imagínate en mayo vuelves a hacer tu compra de mil puntos, pero en este caso invitas a cinco nuevos consultores. Aparte, recuerda que estos cinco nuevos consultores te están generando bonos de patrocinio y eso lo vas a ver en una capacitación que te voy a compartir. Espero que la busques en el canal y vayas y veas toda esa capacitación. Ahora, si tú en mayo invitas a cinco personas que entren con el paquete de dos mil puntos, tienes diez mil créditos de viaje más los tuyos son once mil. Más si de esas personas que has metido tres por lo menos hacen su recompra de mil puntos, tú tienes catorce mil puntos más en mayo. Y si tú vuelves a hacer en junio invitar otras cinco personas y tu compra personal y si de por lo menos de todas las personas que has metido en este transcurso, este tiempo, por lo menos tres compran un paquete de mil puntos. Cuánto es lo que tienes en junio? Otros catorce mil y qué pasa si en julio tú haces tu compra de mil puntos, invitas otros cinco nuevos consultores, tienes diez mil y que por lo menos de todas las personas que has metido, por lo menos cuatro hacen su recompra de mil puntos. Tú lo estás viendo aquí, tendrías quince mil puntos y prácticamente estás calificando para un boleto porque tendrías setenta mil créditos de viaje. Los números no mienten. Aquí está la estrategia. Tú puedes hacerlo o puedes hablar con tu línea ascendente para que ellos te den una mejor estrategia. Así es que esto es una solamente una receta. Puede haber varias más. Entonces déjame mostrarte cómo puedes generar tú un viaje, el pase para dos personas y supongamos que eres nuevecito y en febrero entraste con tu paquete de dos mil puntos. Como ya sabes, Imunutec te da cinco mil créditos de viaje. Sí, entonces ya tienes siete mil tuya puestos en la mesa. En marzo haces tu compra de mil puntos. Vamos a decir que en todos los meses de febrero, de marzo hasta julio haces tu compra de mil puntos. Sí, pero en marzo ya vas a invitar a cinco consultores y en abril otros cinco consultores y en mayo otros cinco consultores y así sucesivamente en junio y en julio. Imagínate este ejemplo que te estoy mostrando aquí por haber invitado a cinco personas todos los meses. Tú vas a tener un bono de patrocinio que en esta capacitación que te voy a mostrar lo vas a ver cuánto vas a poder generar, pero también estás trabajando para generar ingresos, pero también para ganarte este viaje doble. Entonces en marzo tienes diez mil puntos y tu compra serían once mil. Vamos a decir que en el siguiente mes a abril tus cinco consultores te generan diez mil puntos y por lo menos de esos cinco anteriores cuatro hacen su compra de mil. Entonces tienes tú quince mil puntos porque son diez mil y los cuatro mil de las compras y tus mil son quince mil. ¿Qué pasa si en el siguiente mes de mayo por lo menos tú metes tus cinco personas, te generan diez mil créditos de viaje y de esas personas que has metido por lo menos siete hacen su compra de mil y tú tienes siete mil créditos de recompras y ya tendrías dieciocho mil créditos de viaje. Pero ¿qué pasa si en junio tú llegas a calificar a tu rango de diamante? Aparte de tus cinco consultores nuevos que tienen diez mil créditos de viaje, por lo menos nueve de las personas que han metido tú compran su compra de mil puntos, sí, porque aquí estamos viendo las recompras y prácticamente tú tendrías veinte mil. Ahora si tú estás generando liderazgo, tres oros se van a calificar y se van a confirmar y tu confirmación para el mes de julio tendrías veinte mil créditos de viaje, más si tú tienes por lo menos tres oros, sí, que se están confirmando, tendrías seis mil créditos de viaje. Con un total de ciento veinte mil créditos de viaje para ti si haces esta estrategia de ganarte los créditos de viaje. Yo sé que es mucha información. Vuelve a repetir el video y capacítate. Te voy a mandar, te voy a mostrar una capacitación en otro video para que así tú lo repitas y lo repites hasta que puedas entender cómo estos créditos de viaje te pueden dar dinero, te pueden dar el viaje de tus sueños y te pueden dar la vida que siempre has soñado. Gracias, te deseo una excelente, excelente semana. Te saluda tu amigo Lorenzo Juárez y nos estamos viendo en un próximo video. Así es que no se te olvide también suscribirte al canal, activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras capacitaciones. Hasta luego.